Vamos a ver aquí, Cipriano se cree VIP, a ver, hey, hey, aquí se viene a trabajar, no vienes a ligar, vete por acá ya, no, no, vete. Y aquí vemos como las participantes de mitad y mitad que dicen estar enamoradas, se van con los payasos desmaquillados. Gracias a que tienen un circo, quieren ser las domadoras del hogar, de los animales, como Jerry, tú comprenderás amigo. Oye, te voy a poner un reto. A ver, ¿cuál? Pero, ¿si lo cumples, sea lo que sea? A ver, sí. Te voy a hacer una pregunta, si la respondes mal, le vas a dar un beso a Jerry, y si la respondes bien, es un cachetadón a Jerry. Ok. Si un tren eléctrico va hacia el norte, ¿hacia dónde se va el humo? ¿Hacia... el este? Oh, dice que hacia el este, los trenes eléctricos no son, son eléctricos y no avientan humo. Al cabo estás acostumbrado a los meseritos, ándale, dale el beso a Jerry. No, 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 el beso en la trompa. Oh, ¿no me habías dicho eso? Lo siento, hay que preguntar, pico, 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 pico. Ándale, él te lo va a dar, es como si fuera dos miércoles de beso. Hey, 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 hey